¿Por qué te niegas a escuchar? Amigo, ven, contigo quiero hablar. Acércate, si tú estás en un sueño, no puedes despertar, alguien ofrece darte placer y paz, buscando paz relleno y algo superficial para tapar el hueco que hay en tu interior. Tu alma está deshecha y llena de ansiedad, en busca del placer, día atrás, día más. Te quiero hablar de alguien que sí puede llenar ese vacío inmenso que hay en tu interior. Si tomas solo un poco del agua espiritual, despertarás del sueño y muy feliz serás, pues entrarás a una vida de dicha eterna. El dueño de la fuente le llama a Jesús, aquel que mi desierto ha multiplicado. Dios ha sido una samaritana convencida le pidió, yo he tomado de ella, no tengo más sed. Dos ríos y agua viva, para el cielo y por mi ser. Espera, no te vayas, hay algo más, existe un paraíso que hay que conquistar. El camino está abierto, pronto se cerrará, pero si te apresuras y empiezas a luchar, al fin de la jornada, esa ciudad verás. El dueño de la fuente le llama a Jesús, aquel que en el desierto ha multiplicado. Una samaritana convencida le pidió, yo he tomado de ella, no tengo más sed. Los ríos y agua viva, los ríos y agua viva, por el cielo y por mi ser. El dueño de la fuente le llama a Jesús, aquel que en el desierto ha multiplicado. El dueño de la fuente le llama a Jesús, aquel que en el desierto ha multiplicado. La fuente le llama a Jesús, aquel que en el desierto ha multiplicado.